No me muevo por el ego porque entendí que como mi... Pero esto lo gané con la experiencia y los años. Que como mi sola presencia... No es ego, ¿eh? Hablo profesionalmente. Ya marca algo. Pero yo ya lo sé. Pero lo sé, ahora estoy vestido así porque vengo de grabar otra cosa. Si no estaría con una capucha y sin maquillaje. Porque ese soy yo, este también, pero trabajando. Entonces, yo sé que con mi presencia ya hay algo mío que no tiene otro. No me comparo, compito conmigo. Entonces, cuando aprendí a darme cuenta que en la construcción de los roles que ocupo y ocupé estaba mi esencia, dejé de compararme. Porque supe que nadie iba a poder ocupar ese lugar. No porque yo sea mejor que, sino porque siento que soy como una enredadera trabajando. Vos me das... Yo llego y soy una macetita con una hojita. Y en dos años estoy en todo lado metido. Pero es mi esencia trabajando. O sea, porque como disfruto mucho me meto y yo me voy metiendo acá y acá y acá. Y después cuando... ¿Sabés cuánto se nota? Cuando no estoy. Claro. La paz que... Che, algo le faltó acá. Y bueno, sí. No es tu acta. Exacto. Pero no creo... No me creo mejor que otro. Y tampoco eso me moviliza a no aceptar un laburo o pedir más plata. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con el laburo. Tiene que ver con inseguridades propias que todos tenemos. O seguridades. Cuidado con lo que decís. Porque yo creo que hay algo de seguridad en vos que te lleva y que te empuja a decir... Yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer esto. Yo soy un conductor. Esto sí. Como que no le tenés miedo a una propuesta que tu corazón o tu sensibilidad te dice... ¿Podés? A mí me pasa algo con el trabajo. Por ejemplo, ya en la vida no laboral no soy así. No hablo de mí como si fuera un tercero, otra persona. Pero como yo además soy productor porque estudié esa carrera, muchas veces me veo a mí como un producto. Me veo y digo... ¿Compro? Claro. O sea, sí, sí. Es por acá. Me puedo ver a mí como si estuviera viendo a otra persona y decir... Ah, esto... Como también soy recrítico. No, esto lo hice como el culo. No lo hago más. ¿Entendés? No, no. Esto no lo hago más. Pero aprendo y corrijo sobre mí. Yo no miro para los costados. Te juro. En algún momento miré para el costado y fue cuando me equivoqué también. Porque era... Mirá como a este le dan la oportunidad. A mí no. Mirá como... No hay que mirar para el costado porque soy único. Somos únicos. Todos somos únicos. Entonces, si me quieren a mí, voy a ser yo. Y si no, es porque no era mi momento para ese lugar.